El candidato a la Alcaldía de San Salvador por el FMLN, Nayib Bukele, visitó el mercado Montserrat, donde escuchó las necesidades de los comerciantes. Entre las peticiones se encuentran la seguridad y además solicitaron al aspirante la reactivación del centro de abastecimiento. Durante el recorrido, Nayib Bukele dijo que en caso de ganar las próximas elecciones, ejecutará proyectos encaminados a mejorar las condiciones laborales y económicas de dicho sector.